Bueno, saludar a todos los que están ahí, mandarles un abrazo muy grande, la verdad que en el momento que me dijeron que querían hacer una película mía, obviamente fue algo de sorpresa, porque en realidad uno nunca se lo imagina, pero bueno, es una bendición para mí, yo creo que con esta película me siento súper emocionado, súper agradecido con Dios, porque es una oportunidad de mostrarle a mucha gente que sí se puede, que con fe siempre se puede llegar lejos y eso es lo más importante, que la gente pueda creer en sí misma y que puedan importarse cada día.